y tal como sucedió con el anuncio de la suspensión de clases que se dio el fin de semana pasado previsto para que este viernes sea el último día de clases y se adelante el periodo vacacional de semana santa para que la gente se vaya no de vacaciones sino a descansar a guardarse en sus casas algunos estados 10 hasta ahora entiendo que algunos más estarían sumando paulatinamente durante la semana han ido tomando la decisión de sumarse al paro de labores ya algunos desde lunes algunos desde de algunos del martes perdón y otros paulatinamente lo han hecho durante la semana igualmente con esta este anuncio que ha hecho el presidente lópez obrador de que no vendrá pues el orden la orden desde su gobierno de que se cierren restaurantes ni que se cierren plazas ni de que se cierren actividades ni que se cierren playas algunos gobiernos en el país tanto estatales como municipales han comenzado a tomar ya sus propias decisiones este mediodía la alcaldesa de acapulco adela román informó que se cierran bares restaurantes y plazas en el puerto de acapulco para evitar la propagación del covid 19 en un vídeo publicado en redes sociales la alcaldesa explicó que se decidió cerrar y cancelar los eventos públicos por parte del gobierno local en coordinación también e invitó al sector privado y empresarial a que se unan a este tipo de medidas cerrados pues se ordenan cerrar bares cines restaurantes plazas comerciales gimnasios y además un llamado a los turistas y a los propios acapulqueños a no ir a las playas porque dijo la alcaldesa adela román no son vacaciones es un receso la escuchamos amigas y amigos acapulqueños estamos viviendo una situación de alerta en todo el país en donde tenemos que actuar de manera responsable e inmediata para evitar que esta pandemia del coronavirus se expande y genere un grave problema estamos a tiempo para detener una crisis mayor pero debemos actuar con responsabilidad y unión los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía el gobierno municipal de acapulco que me ahorro en presidir ha tomado la determinación de implementar medidas para proteger la salud y la integridad de todas y todos los acapulqueños en primer lugar decidimos cancelar todos los actos masivos en lugares públicos promovidos desde este gobierno invito al sector empresarial responsable a que se sumen y solidaricen con estas acciones asimismo se determina ordenar el cierre de bares discotecas cines plazas comerciales gimnasios y cualquier centro de concentración masiva que pueda prestarse al contagio de esta pandemia de igual manera invito a los acapulqueños y a nuestros visitantes a que eviten ir a las playas en estos momentos todas y todos necesitamos actuar de manera responsable es hora de protegernos y proteger a nuestras familias resguardándonos en nuestras casas y evitar salir a lugares públicos a menos que sea estrictamente necesario no estamos de vacaciones estamos en receso algunas instancias también han hecho anuncios importantes algunas dependencias concretamente el instituto nacional de antropología e historia esta información es muy importante porque insistimos pues hay gente hay población hay ciudadanos que consideran que esto del covid o no es serio o no va a pasar o no está pasando y o no tiene a ellos no les va a pasar en fin al final de cuentas se convierten en un riesgo porque se convierten en todo caso nos podemos convertir si no tomamos las cosas en serio en portadores de contagio bueno el instituto nacional de antropología e historia está informando que la zona arqueológica de teotihuacán en el estado de méxico estará cerrada durante los días 21 y 22 de marzo que pues recordemos en el producto de este esta fecha no del de la del equinoccio de primavera pues éste se concentran muchas gentes no mucha gente muchas personas miles de personas en los en los en los este las zonas arqueológicas del país bueno teotihuacán va a estar cerrado es una peregrinar no quienes van a la a la a la pirámide del sol es a través de un comunicado en el que se ha dado pues esta información 21 y 22 de marzo permanecen cerrados en el resto de las zonas arqueológicas estará vigente la jornada nacional de sana distancia con vigilancia del instituto nacional de antropología e historia aunque no sé nos vamos a seguir a lo que se ha dicho oficialmente honestamente me parece que tendría el ina responsablemente que cerrar todas las zonas arqueológicas en el país si cierran teotihuacán la gente se va a desplazar a otros lugares y podría haber aglomeraciones ojalá lo consideren y le pueda yo confirmar oficialmente en las próximas horas que cierran el resto de las zonas arqueológicas por ahora oficialmente sólo se anuncia el cierre de teotihuacán 21 y 22 de marzo el resto de las del resto del sitio dice se mantiene abierto en horario normal de 8 a 17 horas de lunes a viernes durante la jornada nacional de sana distancia así el tema